Ya, ya estamos de regreso, Chris con más aquí rock, rock, que viva el rock señores de verdad, que padre lo estamos pasando Que padre, la verdad, un programa diferente, con mucha fuerza, con mucha actitud, mucha juventud aquí con el grupo Cartón que nos está dedicando con su música, una música, bueno, este, diferente, original, muy bien, este, me recuerda un poquito en, hace mucho tiempo Había un grupo llamado Hombres Genos, es un tipo de estilo propio, tienen su toque especial Sí, como contando historias, no, pero es que se clasifican por eso, por decir historias, por contar historias Tienes cuentas, pero sus propias historias Oye, y ahorita esta que acabamos de escuchar en el bloque anterior, la balada para, es que nos estaban contando que va variando El nombre ya no está en todo, Alicia, Isabel Ahorita es Alicia, pero yo sé quién sabe cuál va a salir Que por cierto, a ver chicos, nos estaban, este, platicando de las, las composiciones de las letras Y bueno, también los arreglos musicales A ver, ¿quién nos va a responder esta pregunta? Luis Luis, venga a ver Este, realmente pues las canciones, este, las hacemos casi, casi entre todos Bueno, anteriormente cuando llegaba, tenía una idea nueva Ajá Y este, Edwin decía, mira, esta canción está aquí Y decía, pues vamos a meterle esto Y nos poníamos ahí a echarla entre los dos, hasta que quedaba la canción Ok Prácticamente ya quedaba completamente la canción ahí, terminada Ajá Y ahorita, pues han entrado nuevos miembros Y han colaborado con arreglos, con figuras, con algún tipo de arreglo armónico O inclusive con la letra Con otro Benji, que es el que nos ayuda mucho con las letras Yo también que los comento que sonaba como hombres G Pues es parte de nuestras influencias Yo cuando era más chico, este, pues oía de todo tipo de música Y lamento lo que me gusta, lo que veo en la calle Inclusive, podemos decir hasta en broma que tengo influencias hasta de los Acosta y los Temerarios Y a todos los demás le hacemos feo Pero realmente El sentimiento, pues está el sentimiento presente Toda la música la hacemos entre todos Porque realmente es una colaboración entre todos Puede que a veces Edwin llegue con una base Y sobre la base trabajamos Puede que Ben llegue con una letra y sobre la letra trabajamos Edwin llegue con una idea y sobre la letra trabajamos Y así es como estamos haciendo las canciones Desgraciadamente no hemos podido tener nuevo material Pero el que tenemos, el poco que tenemos Lo pueden encontrar en las redes sociales Estamos en Facebook Con cartón K Inclusive tenemos un MySpace Todavía existe el MySpace Sería www.myspace.com Diagonal kn.rock Y ahí pueden encontrar todo nuestro material Nuestro demo Inclusive en Youtube también con cartón oficial Y tenemos videos en vivo Hay un video ahí grabado de una canción que vamos a tocar ahorita Este, que se llama Rabia Este, viene grabada, se grabó como que casi en estudio Se oye bastante producida por aquí nuestro baterista Y los invitamos a que nos escuchen Y si les gustó nuestra idea Pues las contrataciones ahí en el Facebook O con un servidor en tu teléfono Que sería 044-473-119-7109 Pueden marcarme, manden un mensajito Y ya, con todo gusto tocamos Tocamos en tu fiesta, bodas, 15 años Y nuestras especializados son perorios ¿No quieres un perorio con el rock a todo lo que da? Bueno, puede ser Porque ahí es el marco del rock ¿Y por qué no? Pero déjame un poco sobre los lugares donde han tocado No importa, mencionan los lugares O donde se van a presentar En qué tipo de lugares En bares, en giras ¿Dónde los pueden encontrar? La gente que le esté gustando seguramente Mucha gente le está gustando esa música Y que atraiga un parecito a escuchar este tipo de música Pues mira, normalmente tocamos en bares A veces tocamos aquí en la ciudad Pero por lo regular Y siempre ha sido Tocamos fuera de la ciudad No por cuestiones Sino como salimos mucho O pues yo en los personas vivo actualmente en San Luis Potosí Ahí estaba estudiando Tocamos mucho en cualquier bar donde nos invitan En fiestas Pues así En eventos sociales en general Y nos gusta mucho Porque no lo hacemos tanto por dinero Ni nada Sino esto es una cuestión de que nos gusta Si hay, no sé Personas que les interesa Que les late la onda Nos contactan Oye, ¿puedes tocar? Sí, claro O sea, siempre y cuando se pueda Porque siempre tenemos más cosas que hacer Pero con mucho gusto siempre Se tocan Hemos ido a tocar En bares de la ciudad de Celaya En San Luis Potosí En Irapuato En Salamaca En León Y aquí en... Aquí de vez en cuando Aquí de vez en cuando De hecho Nuestras próximas presentaciones Pueden ser de la Aveja Palusa A un fecha por confirmar Estos son los festivales de la Universidad de Guanajuato Muy bien Siempre hemos tenido la fortuna De que nos han invitado cada año Y ya nos estamos hablando ahí Este... Ahí En el estadio de Wembley En el... En el... No, no En el estadio de Wembley En el estadio de Wembley No, no, no También estamos tentativamente Programados para tocar en un bar de León Aún no sé cuál Son varios dueños No nos dicen Y en San Luis Potosí También tenemos una fecha próxima Solo que todo está pendiente De confirmar todo Y de todas maneras Lo actualizamos en las redes sociales Y quien guste acompañarnos Pues ahí lo vamos a estar esperando Oye, para que les sigan Este... O la huella de estos chicos Y lo que quiero comentar Es que es cartón con K Para que los busquen ahí En las redes sociales Y bueno chicos A ver De este demo Que nos estaban platicando Obviamente Pues van a... Tienen planeado Hacer un disco Este demo ¿Cuántos temas trae? Eh... Serán 10 Son 12 temas No, el primer demo Bueno, el primer... En realidad son 13 canciones Más o menos 13, 14 que existen Grabadas Unas tres están medio malgratillas Y las otras 11 Ok Este... Tienen una calidad buena Y... Son 11 temas que componen El primer demo Que tentativamente El nombre era El menos peor Y este... Y lo pueden encontrar Aquí con mi amigo Dalmar Él trabaja en... Ahí en el plazo del Baratillo En la quimera de instrumentos Con boro Ah ok Escucha por un mex Ah ok Ahí lo pueden encontrar Y ahí me pueden pedir el demo Gratis De hecho La historia del demo Es la historia De cómo llegué yo a la banda Ah jaja ¿Quieres conocerla? Cuando estaba Cartón En sus inicios Yo conocí a Enrique De bandas atrás Yo ya había tocado En bandas anteriormente con él Y Enrique me dijo Oye pues tú medio Graba de repente cosas Pues grábanos Un demillo ¿No? Y fue así como llegué yo a Cartón Primero grabándole las canciones Después el que era El baterista original Empezó a salir por estudiar Y empecé yo a tomar la batería Nada más como por echárselas Tres con ellos Finalmente Aquí estoy en mi cartón Que padre Porque de verdad Conforman este gran grupo De rock alternativo Con muy buenas propuestas Y pues aparte Pues son unos grandes talentos Guarajuatenses Que vamos a seguir escuchando Con otro tema Que se llama A ver chicos ¿Cómo se llama? Se llama 9x2 9x2 Y la canción habla sobre Sobre cuando Cumples tus 18 años Y creces Ah miren Interesante Pues entonces vamos a escuchar 9x2 Con el grupo Ya Tomo Nos dejamos con ellos Estamos en Acusticamento Vente Hora Hora Dejamos ushup Hora Hora La canción Hora Bien La canción Son Plane bass Sigue Solo Un Su La canción Su La canción Queremos bek Queremos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!